Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, pues platiquemos acerca del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. O SIDA. Hay que ver qué ignoramos, hay que estar atentos, hay que aprender para poder evitar y atender una solución apropiada cuando se requiera en este caso, ¿verdad? Bueno, hay muchos prejuicios personales y sociales que existen cuando uno sabe que una persona padece de SIDA. Y luego hay múltiples problemas que genera el que la persona tenga un padecimiento como este. Tanto problemas en el orden psiquiátrico, como el psicológico o como el orgánico. Bueno, esas complicaciones difieren en cada persona, según el momento o el estadio en que se encuentra la enfermedad. Hay un impacto psicológico que ha sido estudiado desde los comienzos de la epidemia. Y que en muchos casos, además, del progresivo deterioro físico y mental, que muchas de las veces culmina con el fallecimiento del paciente, casi siempre, casi siempre a causa de otras infecciones oportunistas o de tumores también. Así mismo, el paciente sufre de una demencia, porque hay daño cerebral. Eso lo produce el virus. A muchos enfermos les preocupa, claro. Más les preocupa la posibilidad de llegar a sufrir una demencia que el hecho de padecer este mal, este mal que ha sido catalogado como incurable. Aunque no todos los enfermos con SIDA están expuestos a sufrir enfermedades psiquiátricas graves. Esto es asociado a la inmunodeficiencia. Pero muchas personas desarrollan, muchos enfermos desarrollan algún tipo de problema psicológico. La posibilidad de que aparezcan complicaciones de este tipo se incrementa por ciertos factores. Algunos considerados de riesgo, ¿no? Para contraer SIDA. Pueden ser factores socioculturales adversos. Que la persona pertenezca o se incorpore a grupos de gente con poco cuidado en su salud. Gente que usa drogas parentales, o sea, las que se inyectan, se les llama drogas parentales. Como la heroína, la morfina. Pues sí, porque luego se han o se prestan sus jeringas, ¿no? Entonces, si hay un problema como este, pues también se comparten, ¿no? Tristemente. Claro, hay grupos considerados de alto riesgo. La gente que es drogadicta, estamos platicando, que utilizan drogas intravenosas. Las personas que son alcohólicas también. Hay enfermos mentales graves. Y así, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Grupos de riesgo. Hay otro grupo de riesgos, a veces no nos damos cuenta. Adolescentes tardíos, o sea, en la última etapa de la adolescencia, adultos jóvenes, heterosexuales activos que viven en áreas geográficas donde la infección es prevalente. Niños nacidos de madres enfermas, de lo triste también. También hay contagios en el personal sanitario, ¿no? Gente que cuida a los enfermos. Gente que practica conductas sexuales de riesgo. También por transfusiones de sangre infectada. Puede adquirirse la enfermedad. O en personas que han sufrido abuso sexual de parte de individuos infectados. En fin. Pero sí. Incluso hay pacientes que ya presentaban problemas psiquiátricos previo al contagio. Es probable que ese padecimiento los haya situado entre los grupos de alto riesgo para contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Veamos secuelas, pues sí, dolorosas, ¿no? Una de ellas es el rechazo. La infección se confirma mediante un estudio de laboratorio que busca el virus de la inmunodeficiencia humana, y si lo encuentran. La presencia del virus en la sangre cataloga al individuo como seropositivo. Lo cual no conduce de modo inmediato al diagnóstico de SIDA. O sea, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Es un estado, ¿no? Al que se llega el SIDA. Cuando el virus de la inmunodeficiencia humana ya ha causado graves estragos en la salud, debido a que a la severa inmunosupresión que produce el sistema inmune desconectado, no funciona. Es decir, ya se perdió la defensa del organismo. ¿A qué punto? Hasta el punto en que el paciente puede llegar a padecer por infecciones ajenas al VIH. Como está sin defensas en su cuerpo, en su organismo, pues cualquier infección oportunista, aunque sea una infección débil, bueno, pero para la persona que tiene inmunodeficiencia, pues definitivamente le pega muy fuerte, ¿no? No es capaz de responder, de modo alguno, ¿sí? El virus cualquiera que sea lo victimiza. Cualquier infección, puede ser de varios tipos, ¿no? Bueno, si la persona ya padece el virus de la inmunodeficiencia humana, bueno, pues bacterias, hongos, levaduras, cualquier otro germen, ¿no? Pues va, pues a infectar muy fuerte, ¿no? Porque no hay defensas, no hay ni cómo defenderse. Entonces, sí aparecen, asimismo, al mismo tiempo que en el organismo, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Se ve a factores tanto, pues, personales, ¿no? Como los asociados al síndrome y su estadio. Así, por ejemplo, en las etapas tempranas de la enfermedad, los problemas psicológicos se asocian, sobre todo, a factores relacionados con el virus. En primer lugar, ¿no? Conocer y hacerse cargo de que se está infectado. La notificación de la seropositividad produce una gran alarma psicológica y también produce tristeza, ¿no? Eso aunado al conflicto interior, que surge de la necesidad de comunicar a otros que se es portador de VIH. Posiblemente, pues, dar a conocer una orientación sexual que hasta la fecha era ignorada por la familia y por la mayoría de los amigos y conocidos. Pues, sí, a pesar de la alarma psicológica, los pacientes portadores después se tranquilizan cuando todavía no son diagnosticados de SIDA. Pues, entre que se es portador del virus, es una cosa, y se desarrolla la enfermedad, pueden pasar incluso varios años. Una vez que se diagnostica el SIDA, pues, ya podemos decir que la situación se vuelve trágica, ¿no? Al conocer el diagnóstico también surgen conflictos psicológicos y aunque se echan a andar mecanismos de defensa, la situación sigue comprometida. Bueno, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Qué tenemos que observar? Bueno, primero se detecta el virus, ¿no? El VIH. Después viene el deterioro con el paso del tiempo. Pueden pasar años, pero finalmente, a medida que pasa el tiempo, el enfermo ve cómo se deteriora poco a poco. Va declinando su salud, a pesar de tratamientos hoy en día, ¿no? Quizás a minor un poco, ¿no? El avance. Va perdiendo facultades que pueden empezar a tener síntomas de desfiguración física o incapacidad física y mental, así como problemas neurológicos por la afectación del sistema nervioso central. Ahora bien, los síntomas neurológicos y el sufrimiento, así como las consecuencias psicológicas, son aún más severos y difíciles de soportar. Si la persona padecía, además, alguna otra enfermedad psiquiátrica asociada, pues sí, una situación difícil de manejar. Y bueno, finalmente hay que atenderla, ¿eh? Nunca hay que perder la fe, la esperanza, ¿eh? Los recursos cerebrales siempre son sorprendentes, ¿no? Y habrá que aprovecharlos. Bien, en resumen, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, pues es un padecimiento crónico. Va avanzando y es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Qué es lo que hace el VIH? El VIH ataca y debilita al sistema inmunológico, o sea, es su antagonista. Hace que la persona sea más susceptible a infecciones y a enfermedades oportunistas. Entonces, ¿cómo se transmite el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH? Se transmite a través de diversos fluidos corporales, como la sangre, de ahí el porqué se contagia por transfusiones, semen, por relaciones sexuales riesgosas, secreciones vaginales, y bueno, incluso con leche materna. Entonces, las formas comunes de transmisión incluyen relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, compartir agujas contaminadas, transfusiones de sangre no seguras, y también de madre a hijo durante el embarazo, el parto, o la lactancia materna. El SIDA se va desarrollando en etapas. Se va a caracterizar por la presencia de una inmunodeficiencia severa. Los síntomas y la gravedad de la enfermedad pueden variar de una persona a otra. Algunas personas pueden experimentar síntomas similares, digamos, a los de la gripe, poco después de una infección inicial, mientras que otras pueden permanecer asintomáticas, cuidado con esto, ¿no? Asintomáticas durante varios años. A medida que la enfermedad va progresando, el sistema inmunológico se va debilitando. Entonces, las personas con SIDA son más propensas a desarrollar infecciones oportunistas como neumonía, tuberculosis, meningitis, también infecciones por hongos, enfermedad del sistema nervioso central, y ciertos tipos de cáncer, entre otros. Estas infecciones, entonces, pueden ser graves. Pueden ser potencialmente mortales. Habrá que tener cuidado, habrá que atendernos con oportunidad. Bueno, pues sí, ¿cuál sería la prevención? Bueno, fortalecer el sistema inmune es en todo momento, ¿no? No descuidar eso. Pero ya lo que tiene que el paciente incluir dentro de sus cuidados es uso de condones durante las relaciones sexuales, uso de agujas y equipos de inyección que estén estériles, realización de pruebas regulares de VIH, y bueno, aquí una educación acerca de prácticas seguras. Es fundamental, ¿no? Para prevenir la propagación de la enfermedad. Bueno, pues, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Es importante, entonces, estar atentos a este padecimiento. Ya vimos que en ocasiones es asintomático. Los seropositivos, los que tienen, son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. Ya de las ocasiones no tienen síntomas. Habrá que ser precavidos. Bueno, ¿qué pasa si no nos atendemos con oportunidad? Esto también hay que, pues, repasarlo, ¿no? Hay que ver qué va a suceder, ¿no? Porque muchas personas van al descuido. Lo dejan para después. Han ocupado lo que sea, ¿no? El VIH, pues, es un padecimiento crónico que si no se trata adecuadamente, puede tener consecuencias graves para la salud de una persona. Por ejemplo, consecuencias, ¿no? Nos podemos refirir a las enfermedades oportunistas porque el VIH debilita el sistema inmunológico, lo que hace que las personas infectadas sean más susceptibles a desarrollar infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son causadas por organismos que normalmente no causarían enfermedad en personas con sistemas inmunológicos saludables. Algunas de las enfermedades oportunistas que están asociadas con el VIH, pues, son neumonía, tuberculosis, meningitis, infecciones por hongos, enfermedad del sistema nervioso central y ciertos tipos de cáncer. También existe el síndrome de Washing o Washting, conocido como el síndrome de desgaste. Es una pérdida de peso involuntaria y debilitamiento generalizado del cuerpo. Queda uno muy fragilizado. Esto puede ocurrir en personas con VIH avanzado y se caracteriza por la pérdida de masa muscular, debilidad, fatiga extrema y, ya sabemos, disminución de la función inmunológica. Hablemos también de las enfermedades cardiovasculares en este sentido. Las personas con VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Como cuáles? Como enfermedades del corazón, enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión arterial, accidentes cerevasculares o ictus o embolia. Esto puede estar relacionado con la inflamación crónica, cambios metabólicos y también por los efectos secundarios de algunos medicamentos antirretrovirales. También hay consecuencia. Efectos secundarios. Puede haber problemas neurológicos. Esto es importante tomarlo en cuenta. Los problemas neurológicos. Es de lo que estamos platicando. Que también aparecen. A veces no se toman en consideración. No se pueden atender porque no se conocen o no se quieren resaltar. Pero sí, de que están, están. El VIH puede afectar el sistema nervioso central y provocar enfermedades neurológicas como encelopatía. Encelopatía, así le llaman. Encelopatía por VIH. Neuropatía periférica. Trastornos cognitivos. Bueno, estos trastornos pueden afectar la función mental, el equilibrio también, la coordinación, por supuesto, la calidad de vida. también pueden aparecer enfermedades renales porque el VIH puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Otras afecciones también relacionadas con los riñones. La que se debe a la inflamación crónica, la presión arterial alta y también los efectos de algunos medicamentos antirretrovirales y también las infecciones oportunistas. Sí, es importante, ¿no? Ver qué plantas nos van a ayudar. Nos puede ayudar bastante lo que se conoce como morina citrifolia, comúnmente conocida como noni. Es una planta que ha sido valorada en diversas culturas tradicionales por estos beneficios que brinda la salud. Se ha utilizado durante siglos con propósitos medicinales. Claro, hay información científica. Entonces, se puede utilizar con confianza. Veamos sus beneficios. Veamos cómo podemos nosotros ayudarnos con esta planta. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras más. Es un antioxidante. Muy importante, ¿no? El noni contiene compuestos antioxidantes como flavonoides, polifenoles, así les llaman. Ayuda a proteger estas sustancias. Ayudan a proteger al cuerpo contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres. Sí, los antioxidantes pueden tener efectos positivos en la salud general y además ayudan en este caso a prevenir el daño celular porque se están dañando las células. Tiene propiedades antiinflamatorias el noni por sus componentes, ¿no? cuando tiene propiedades antiinflamatorias que es lo que nos estamos enfrentando en este caso del SIDA, pues el noni ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Ahora hay que ver el sistema inmunológico, ¿no? que es el que está abatido, ¿no? Derrotado, acabado, en este caso por el VIH. Bueno, pues algunos estudios preliminares sugieren que los extractos de noni, bueno, el noni en sí, ¿eh? Las pruebas se hicieron con extracto de noni, pero la planta se consume, ¿no? en muchos países, incluso de forma directa, ¿no? donde se da la planta, pues ahí mismo consumen sus frutos, porque es el fruto el que tiene los atributos. Bueno, pues se dice que el noni entonces tiene efectos estimulantes en el sistema inmunológico, ¿qué significa? Que ayuda a fortalecer la respuesta inmunitaria del cuerpo. Hay apoyo cardiovascular con esta planta, porque tiene efectos positivos el noni en la salud cardiovascular. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Estamos hablando de apoyo cardiovascular, o sea, la circulación y el corazón, ¿no? Pues que ayuda a reducir la presión arterial, mejora la circulación sanguínea, esto es importantísimo, ¿eh? porque así llega oxigenación y sangre con nutrientes a las células. Eso hace que se reduzcan, se reduzca el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues, hay más información, hay más usos que podemos darle a esta planta tan estupenda, tan excelente. Está con nosotros Maximino, que nos platique más al respecto, bienvenido y te escuchamos. Hola maestro, gracias por la invitación, pues, les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen al fruto de noni. Este fruto de esta planta, pues, va a ser muy benéfico para elevar el sistema inmunológico, para todas aquellas personas que batallen con sus defensas, ya sea para elevarlas o sencillamente en evitar que estas mismas bajen. Pues, podemos optar por tomar el fruto de noni y así evitar ese debitamiento característico. Este se presenta como un síntoma de cuando nuestras defensas, pues, ya están bastante bajas. Esa es una de las maneras en la que nuestro organismo nos está mandando una señal clara de que hay algo que está, pues, funcionando de forma incorrecta. Hay que elevarlas con la mayor quantitud posible. Y tener las defensas bajas no solo nos vuelve más propensos a contraer una enfermedad que son, pues, normalmente de clases respiratorias. Además, cuando las defensas, pues, están bajas, no solo nos vamos a enfermar más seguido, de forma más continua, sino que nuestro mismo organismo, pues, va a presentar dificultades para recuperarse con prontitud de alguna enfermedad que se encuentre combatiendo en ese momento. y existen diversos factores que pueden estar llegando a comprometer nuestro sistema inmune, desde una mala alimentación hasta aquellos cambios bruscos de clima. Pero con el fruto de noni morinda vamos a ir logrando que devuelva esa fortaleza a nuestro sistema inmune, a nuestro cuerpo y así, pues, podamos evitar enfermedades o que incluso nos enfermemos con facilidad, ya que un sistema inmune alto, pues, va a combatir con mayor eficacia los virus y bacterias que estén tratando de multiplicarse dentro de nuestro organismo y estos, pues, nos pueden estar causando molestias. Hay que tomar el fruto de noni morinda para que este, pues, logre estimular los glóbulos blancos. Además, es un fruto que ayuda a nivelar los niveles de azúcar en sangre, por lo cual resulta excelente para las personas que sufren de diabetes, ya que pueden ser una alternativa natural para reducir sus niveles de glucosa de forma perfecta. También reduce los niveles de triglicéridos y colesterol, pues, hay que tenerlo muy en cuenta. Un efecto secundario es que una vez que empecemos a consumir el fruto de noni, pues, vamos a sentir mayor energía a la que normalmente estamos habituados o acostumbrados. Comenzaremos a recuperar un ritmo más sano y activo, lo suficiente como para volver a realizar actividades que habíamos dejado en el olvido y la fatiga va a ser mucho mejor, va a estar reducida, nos vamos a sentir con mayor vitalidad. El fruto de noni morida también tiene la propiedad de ser uno de los mejores antioxidantes que podamos encontrar. Esto va a ser de forma pues, útil para que evitemos el deterioro prematuro de los tejidos y de las diversas células que están en nuestro cuerpo para que éstas no se vean dañadas rápidamente o con facilidad por los radicales libres. Con esto reducimos el riesgo de sufrir ciertas enfermedades o incluso padecimientos como pueden ser aquellas enfermedades cardiovasculares, incluso la anemia, la más notoria a simple vista por decirlo de algún modo pues es el envejecimiento prematuro y por si fuera poca de las propiedades que presenta el frotis del noni se le suma que va a ayudar a que nos recuperemos de forma rápida de aquellas úlceras gástricas y problemas de gastritis. Recordemos que esta enfermedad pues es normalmente causada por una bacteria. Es aquí donde las propiedades que tiene el noni para combatir y eliminar bacterias entra en acción y también para aquellas personas que sus úlceras pues ya se están volviendo una molestia que ya les está dificultando mucho su día a día pueden optar por tomar el fruto de noni para dar un pronto alivio. Adelante maestro. Vamos a la corte regresamos. Bien continuamos ya estamos aquí preparados para elaborar sus fórmulas cervales así atiende usted de manera correcta de manera bondadosa sus padecimientos utilizando fórmulas que contengan plantas medicinales y suplementos entonces pues vamos a tener acercamiento a través de la comunicación bien vamos a aprovechar para dar datos de nuestros patrocinadores tienda en Ecatepec Estado de México Avenida Vía Moreno número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al Laboratorio de Salud Digne y Estación de Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla en Ecatepec de Moreno Estado de México teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes de lunes a sábado de 9 30 de la mañana 6 30 de la tarde tiene en Texcoco Estado de México tiene autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gant y Landro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anote el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene en la villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica y una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica teléfono 55 15 49 061 55 15 49 0061 tiene en el pasaje Catedral Ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano metro Zócalo tienda en Charco Estado de México en Avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cubarrubias Estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda 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 en Naucalpan Naucalpan Estado de México en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son los teléfonos para que usted nos marque para que usted nos llame vamos a elaborar nuestra fórmula del día síndrome de la inmunodeficiencia adquirida sí así síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o sida bueno hablamos de un virus primero ¿no? entonces el VIH es el que debilita el sistema inmunológico hay que atenderlo ¿no? en etapas tempranas el VIH hay que buscar disminuirlo minimizarlo desactivarlo bueno el VIH debilita el sistema inmunológico lo que hace que las personas infectadas sean más susceptibles a desarrollar infecciones oportunistas hay desgaste hay pérdida de peso involuntaria hay un debilitamiento generalizado del cuerpo hay pérdida de masa muscular debilidad fatiga extrema y disminución de la función inmunológica mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares bueno habrá que hacer la fórmula verdad sobre todo para fortalecer el sistema inmune aquí es lo básico no que tengamos el sistema inmune recobrado igual no habrá que eliminar desactivar disminuir la función o el daño que está causando el virus así que tenemos que tener plantas antivirales y plantas inmunoestimulantes también necesitamos que necesitamos plantas antisépticas porque entonces van a venir microbios oportunistas o géneros oportunistas tenemos que utilizar también plantas antitumorales importante ¿no? plantas neuroprotectoras ¿por qué neuroprotectoras? ya vimos que hay daño en el sistema nervioso ¿no? hay desde luego emociones descontroladas fuera de balance utilizamos también ¿qué otra cosa? pues plantas para fortalecer el aire renal ¿no? que ya vimos que puede provocar insuficiencia bueno bajo este tenor es como voy a hacer la fórmula para que ustedes la aprovechen plenamente ¿no? cuando uno tenga el sistema nervioso afectado sistema inmune afectado el sistema renal afectado bueno sentimos que hay un colapso en la salud hay que utilizar esta fórmula lleva herbas suecas noni morinda sinicuiche cachanes palo de muerto trébola amarillo nuevamente herbas suecas noni morinda sinicuiche cachanes palo de muerto trébola amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso entonces ahora suplementos alimenticios que vamos a utilizar coenzima Q10 glutamina cartílago de tiburón histidina con calcio orgánico nuevamente coenzima Q10 glutamina cartílago de tiburón y histidina con calcio orgánico bien ahora el suplemento adicional coadyuvante de esta formulación es el elixir que contiene artemisinina el elixir que contiene artemisinina su clave es 1822 clave 1822 el elixir con artemisinina efectivo este tratamiento bien como se toma el elixir se toma un vasito dosificador a la mañana a levantarse y luego antes de acostarse nuevamente dos veces al día está bien un vasito dosificador a levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo utilizar estos recursos tan importantes recursos herbolarios que fortalecen al mismo tiempo que van atendiendo el padecimiento lo van resolviendo pues podemos aprovechar de que las plantas son nutritivas si la persona está muy debilitada muy fragilizada vean como la planta pues al tener vitaminas minerales y otros elementos llamados vital nutrientes va a haber una recuperación plena por eso es de que en la formulación deben de ir exactamente las acciones terapéuticas que se necesitan para que la persona en este caso que es un síndrome síndrome quiere decir que afecta a varios sistemas ya escuchamos en este caso el sistema renal verdad también el sistema inmune puede afectar a todos pero bueno estamos al pendiente vamos a ir conteniendo el padecimiento y vamos buscando la reducción y la desaparición con buenas fórmulas bien vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Fernando Ortega bien don Fernando adelante le escucho mire mis riñones me duelen sí tengo retención de líquidos se me hinchan los pies ¿qué más? para orinar me cuesta trabajo bueno se corta el chorro sí y este y entonces pues eso es lo que pues más me preocupa de que mi presión sube y baja ya tengo un año o sea controlado ¿no? sí bueno se me controla pero luego me siento mareado ya me siento mareado ¿qué otra cosa? me agacho y eso es lo que me pasa hay muchos calambres en los pies y tengo el tobillo el talón del pie izquierdo ennegrecido el talón sí ¿qué más? eso es lo que tengo doctor ay me me dijeron seguro que está tengo problemas con la tiroides ¿qué tipo de problemas? ¿perdón? ¿qué tipo de problemas? ¿produce mucho o no produce su hormona? ándele eso no produce mucho y que por eso no tengo problemas porque se me sube y se me baja la presión bueno ¿qué edad tiene usted? 82 años ¿cuánto peso? 78 ¿y su estatura? 1.64 bueno 1.64 bien ¿es usted diabético? no nomás soy hipertenso hipertenso ¿no diabético? no, no diabético no correcto bueno vamos a elaborar la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos alucema álamo negro copal chino también vainas judías genciana lágrimas de san pedro fue así alucema álamo negro copal chino vainas judías genciana lágrimas de san pedro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar para utilizar suplementos aceites de linaza omega 3 y vitamina C es en una cápsula aceites de linaza omega 3 y vitamina C ginseng del sur serpentaria con triptófano germen de trigo con vitamina E menciono otra vez aceites de linaza omega 3 y vitamina C ginseng del sur serpentaria con triptófano germen de trigo con vitamina E bien me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Carolina González con Carolina si Carolina te escucho adelante quiero una una fórmula para Manuel si dame sus datos de que edad tiene tiene 62 años 62 años cuánto pesa pesa 75 kilos su estatura mide 170 170 bueno que le sucede tiene tiene diabetes diabetes tipo 2 si y luego tiene ardor en la planta de los pies y tiene rojo y se le está poniendo como manchas moradas del tobillo hacia arriba y tiene también arriba del empeine también algunas manchas negras y este dice que casi no siente o sea como que siente adormecido los pies y luego también tiene tiene colitis también o sea cualquier cosa que pone se le inflama el estómago dice que siente inflamación y también padece mucho poniendo la garganta porque trae un 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 doctor también sí y este y luego también le midieron la azúcar antier y anda en 204 la azúcar dices sí en 204 y no se le ha podido regular bueno qué más es todo sí eso es todo de acuerdo hago la fórmula entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos pexto jarilla amarilla galusa utilizamos también tetriqui abrojo amarillo también apio criollo entonces menciona la fórmula de nuevo pexto jarilla amarilla galusa tetriqui abrojo amarillo apio criollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tienen que tomar antes de cada alimento suplementos ahora los siguientes semilla de uva con colina arándano azul alga afa sabal lo menciono otra vez semilla de uva con colina arándano azul alga afa sabal esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien platicamos aprovechamos el tiempo estamos platicando el día de hoy acerca de pues este padecimiento severo el sida que puede ocasionar problemas neurológicos o sea afecta el sistema nervioso central eso es lo que provoca las enfermedades neurológicas y luego las renales también habrá que tener cuidado con las renales y aquí tenemos esta planta que estamos hoy ponderando muy buena para el sistema inmunológico cuando uno se sienta como muy enfermizo como que no puede contener los padecimientos porque se dificulta porque se alargan no quieren ceder no quieren salir uno tras otro pues uno se desespera hay que utilizar plantas para elevar fortalecer el sistema inmunológico como esta la anónima orinta hay algunos estudios que ya nos dan la confianza de que el noni tiene efectos estimulantes en el sistema inmunológico eso fortalece la respuesta inmunitaria del cuerpo o sea las defensas nuevamente las revive las vitaliza y eso es muy importante porque así nos enfermamos menos porque estamos conteniendo las amenazas por gérmenes o de otro tipo también a veces hay personas que ni saben que tuvieron cáncer pero que pero tenían un sistema eficiente un sistema inmune fuerte que las fue salvando las fue ayudando y ni se enteraron entonces ahí está la clave de la buena salud siempre estar cuidado que el sistema inmune no esté bajo si está bajo trabajar en él ¿no? para que se potencialice nuevamente nos defienda de muy buena manera como sabe hacerlo bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a Maximino por su participación gracias Maximino gracias maestro bien me despido con una frase de Benjamín Spock confía en ti mismo usted sabe más de lo que usted piensa hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación gracias por su participación Gracias.